Bienvenido o bienvenida a este nuevo video de la vida del programador. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que por poco no lo grabo. Es decir, este tema no está muy seguro si grabarlo o no. Ya que por lo regular en mi canal trato de subir videos de los cuales yo tenga experiencia del tema del cual vamos a hablar. Ya que si no tengo experiencia simplemente les estaría mintiendo. Así que en esta ocasión voy a tratar de darme un permiso. Un permiso especial de hablar de algo que tan solo tengo una leve sospecha. Tal vez no tan leve pero si tengo una sospecha. Y quiero que ustedes me aporten así como he tratado de aportar en los últimos, creo que ya vamos por 70 y tantos videos de la vida del programador. Quiero que ustedes traten de aportarme a mi el conocimiento que a mi me hace falta para saber si lo que pienso es correcto o no. Se trata acerca de si la programación web es un lío. Si está todo revuelto, si es capa tras capa tras capa. En las últimas semanas he estado tomando un curso completo de desarrollo. Es un curso de 5 meses me parece donde te enseñan básicamente lo necesario para tener conocimientos más profesionales. Así que lo estuve tomando. Y cuál va a ser mi sorpresa que el primer módulo es programación web. Mi talón de Aquiles. De hecho por eso tampoco quería hablar de ese tema. Estaba tratando de esperarme un poco más en lo que aprendía. Ya que en la universidad siempre le huí a la materia de programación web. Tan solo pasé la materia porque tenía que pasarla. Pero a mí sinceramente nunca le tomé el agrado a la programación web. Tal vez por lo mismo que actualmente estoy pensando y por lo cual estoy diciendo este video. Quiero que las personas que son programadores web me comenten aquí en la caja de comentarios. ¿Sabes qué Juan? Estás completamente equivocado y te falta estudiar más. O ¿Sabes qué Juan? Tal vez concuerdo en algunos puntos contigo. Tal vez no. O ¿Sabes qué Juan? Sí, la verdad tienes algo de razón. Así que en este video quiero que hablemos acerca de si la programación web es un lío o no. Comenzamos el curso aprendiendo pues HTML. El lenguaje de etiquetas. Simplemente para poner la estructura de tu página web. Ok, eso ya lo había escuchado. Ya lo había visto en la universidad. Tenía sentido. Necesitas una estructura para tu página web. La parte de frontend. Es decir, lo que ve el usuario. Así que ahí ningún problema. Aprenderte la estructura, las etiquetas, que HTML, que body, que footer, que todas las etiquetitas que requieres para poner cada elemento de tu página web. Hasta ahí todo bien. Después vino la parte de CSS para ponerle estilo a tu página web. Ya había escuchado de él. Había escuchado de CSS3 que era para ponerle estilo. Que anteriormente lo podías poner. Bueno, todavía se puede. Pero anteriormente se utilizaba ponerle el estilo en tu mismo archivo HTML. ¿Y a qué me refiero? Para los que no lo saben. El estilo es básicamente todo lo que es, por ejemplo, los colores, el tipo de letra, el acomodo de una manera más bonita. Todo lo que es estilo. Y pues sí, tiene sentido. Aunque yo viniendo más de programación móvil. Se me hizo un poco raro que aquí la parte visual la separen en dos cosas. La estructura y aparte lo visual o el estilo. Como que eso esperaría que fuera un solo bloque de aprendizaje. Pero bien, dije, pues hasta ahí todo va bien. Después vino la parte de JavaScript. Que sería ya para la programación. La parte lógica. La parte de código. Y pues sí, eso sí lo esperaba. Y dije, bien, ya tenemos aquí las tres bases. Lo que es HTML5. Lo que es CSS3. Lo que es JavaScript. Después vimos un poco de Bootstrap. Esa parte, hasta donde he aprendido actualmente. Es todo lo que tiene que ver también con estilos. Pero más bien enfocado en ayudarte a poder utilizar, digamos, para poder hacer tu página web de una manera dinámica. Una manera responsiva. Para que en cualquier tipo de pantalla, tu aplicación o tu, disculpen, tu página web se vea bien. Así como lo he visto y últimamente en dispositivos móviles que tienes que adaptar a los tamaños. Pues también aquí en la programación web puedes y tienes, si es posible, que adaptar tu pantalla o tu página web. Así que dije, bueno, aunque esperaría que ya en el CSS3 o en el HTML ya estuviera incorporado. Porque si estás viendo la maquetación de la estructura de tu página. Lo bonito, lo que se ve. Ahí esperaría que ya vieras la parte de poder hacer responsiva tu página. Es decir, que se vea bien en cualquier tipo de página, digo, en cualquier tipo de pantalla. Pero, dije, bueno, está bien, la utilizamos, me gustó mucho. De hecho, me gustó más que la forma que se hace más, un poco más difícil. Es decir, si puedes utilizar simplemente HTML5, CSS3 y JavaScript, con eso puedes hacer tus páginas web. Pero todo esto que te estoy diciendo a partir de Bootstrap es como añadidos, ¿ok? Después de eso, de ver de que ya podíamos hacer de una manera más sencilla las páginas de manera dinámica para que se vea bien en dispositivos. Nos pasamos a jQuery, que básicamente es para ayudarte en cuanto a la programación. En cuanto a la forma de escribir código de JavaScript. Y dije, bueno, ok, es otra capa más que me ayuda a escribir el código necesario para las páginas web de una manera más sencilla. Y dije, bueno, está bien, pero ahí fue cuando empecé a sospechar que existe cosa tras cosa que vas añadiendo para que sea más sencilla la programación web. Y me puso a pensar, esa es la primera pregunta que te hago para ti, que tú ya tienes experiencia en programación web. Porque les recuerdo, yo no tengo nada de experiencia, apenas estoy aprendiendo. Mi primera pregunta que te tengo, ¿es tan difícil programar páginas con tan solo HTML5, CSS3 y JavaScript? Porque después de eso empezamos a ver más librerías de apoyo o más frameworks que te ayudaban a cierta cosa. Por ejemplo, que tener este tipo de elemento en la pantalla o poder hacer peticiones de una manera más sencilla o poder hacer esto más sencillo. O por ejemplo, lo que es el tema de Calvacs, que son funciones de respuesta de un evento en tu código de jQuery. También empecé a ver de que existen librerías que te ayudan a que no tengas anidadas tantas funciones dentro y que sea tan difícil manejar tanto código. Pero yo esperaría que si ya jQuery es para ayudarte a que el código sea mejor y más sencillo, ¿por qué no esté implementado en él? ¿Y por qué tengo que traer otra librería más encima de jQuery? En esta ocasión ya serían como una librería tras otra librería. Y después dije, bueno, esto ya se me hace un poco sospechoso. Así que me puse a investigar y literalmente puse en Google, web programming is a mess. Básicamente decía que si la programación web era un lío. Y me voy dando cuenta que hay página tras página tras página de personas que se quejan acerca de cómo parece que no tiene una estructura o más bien dicho un rumbo definido todas estas tecnologías de programación web. Y eso que todavía no hemos entrado en el tema de React y otras tecnologías más que actualmente se utilizan para la programación web. Y aparte de todo esto, apenas es la parte front-end. Todavía no hemos visto la parte back-end. Así que ya me estoy esperando que existan lenguajes normales, por ejemplo PHP. Y aparte librerías o frameworks que te ayuden con PHP. Y aparte más librerías o frameworks que te ayuden con la que te está ayudando anteriormente. Por lo menos eso estoy esperando con lo que he visto actualmente. Espero estar equivocado. Así que esa es mi pregunta para ti que ya tienes experiencia en el desarrollo web. ¿Se pone más sencillo con el paso del tiempo? ¿Estoy exagerando? ¿Tal vez la programación de aplicaciones móviles hizo que vea esto un poco confuso? Tal vez sí, tal vez no. Como les digo, yo creo que en parte es porque no tengo experiencia en ello y apenas estoy aprendiéndolo. Es por eso que requiero de tu ayuda en los comentarios para que me comentes lo que en verdad está pasando. Es capa tras capa y parece que no tiene rumbo. También he visto como que diversas compañías se pelean por tener el framework o las librerías de más uso. Por ejemplo, Bootstrap, si mal no recuerdo, es de Twitter. También he visto que otros, por ejemplo, no me acuerdo si React es de Facebook o de Google. Uno de los dos. Y de hecho el otro también tiene su propia implementación. Y así cada uno parece que tiene sus propias tecnologías que tratan de acaparar el mercado. Y hablando de compañías, esto me hace pensar si todo este embrollo o dificultad tiene que ver con que no existe un monopolio o duopolio como en el caso de Android y de iOS. Entonces, como hay tantas compañías que pueden meter mano a la tecnología web, pues cada quien tiene su propia implementación. Así que eso es lo que he pensado hasta ahora. También, si eres una persona novata que, como yo, estás aprendiendo en programación web actualmente, quisiera saber tu opinión. También me interesaría saber si se te ha hecho un poco complicado o si simplemente programas con los tres principales, HTML5, CSS3 y JavaScript. También, una de las cosas que le pregunté a mi maestro es que si existe la posibilidad que en un futuro se unifique todo esto y simplemente exista un lenguaje de programación y otro que sea para el maquetado y que sea bonito y que ya sea unificado. Que no tengas que aprender tantas cosas y obtener tantas librerías de tantos lados para que puedas hacer una página web de manera eficaz y eficiente. Tal vez no, tal vez sí, pero por lo mientras yo encantado con mi curso que estoy tomando actualmente, ya que estoy enfrentando uno de mis talones de Aquiles que tuve durante estos ya casi 10 años que estoy en la programación. Así que, cuéntame tu experiencia. Nos vemos en un siguiente video de La Vida del Programador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!